No obstante, en lo que decidíamos dónde y cómo empezar, tuve que comprar el libro escrito por Aline y leerlo para poder responder a todas las barbaridades que se decían. Lo leí en una noche y al final mi sensación era de náusea. ¿Cómo podía alguien exhibirse tan horriblemente? Y para colmo, con mentiras, por un mugroso programa o un papel de novelucha. ¿Cómo se podía caer tan bajo? Pero esto iba más allá. Era envidia, venganza de fracasadas, frustradas y despechadas. El libro, lleno de tergiversaciones y mentiras, habría con una más. Historias fantasiosas de una niñez feliz en un matrimonio perfecto. Por favor, yo sabía por boca de Aline y de su propia madre, la señora Jocelyn, que el matrimonio de sus padres pasaba por una etapa crítica cuando murió su papá. Pues el señor tenía otra mujer y familia con ella. Ya se le olvidó cómo la señora Jocelyn sacó a escobazos al hijo del esposo con la amante, quien queriendo despedirse de su papá, había corrido a meterse bajo el ataúd, mientras familiares de la señora Jocelyn detenían afuera a la amante. Y como estas omisiones, muchas. Lo de la familia feliz era una forma perfectamente planeada de abrir el libro intentando conmover y conseguir la simpatía del público. Rodeándose a la vez, ve un halo de candor y decencia. Esto me permitió entender desde el principio que alguien le había escrito la historia. Es decir, TV Azteca se valió de la falta de ética y escrúpulos de la editorial que preparó y publicó las calumnias de Aline, y luego los libros de las demás comparsas del circo, Karina, etc. Bien dice el dicho que, por dinero baila el perro. ¿Se daban cuenta los que contrataron la mano negra que le escribió a Aline sus infamias, y los que editaron ese pasquín, lo que iba a desencadenar en nuestras vidas? Si la multinacional dueña de la editorial que sacó esos libros hubiera hecho lo mismo en Estados Unidos, ¿no habrían enfrentado y perdido un juicio millonario por daño moral? Y en función de las mentiras que se le descubrieron, yo podría suponer que Aline ha mentido toda la vida, y probablemente así lo hizo con Sergio y conmigo, para hacerse pasar por víctima de su madre y su padrastro. Por otra parte, Bea había atestiguado la acueriza que la mamá le había prominado a su hermana Yoyo, que no tendría más de nueve años, por negarse a cantar frente a Sergio, Mari y yo. Aquí sería bueno preguntarse, ¿quién andaba promoviendo a sus hijas para buscarle oportunidades artísticas? En fin, los tres sufrimos pena y vergüenza ajena cuando en plena cena la mamá de Aline le pidió a su hija menor que cantara, y esta, por típica vergüenza infantil, o bien porque no quería, se negó. No dábamos crédito a la tranquiza que presenciamos azorados, y ni nuestra defensa de la niña ayudó a contener la furia de Jocelyn. Luego están los relatos en que Aline, en el libro, se presenta como una jovencita pura y virginal, que sufría abusos desagradables de Sergio y con quien no quería tener relaciones porque le daba asco. Y pues, para empezar, ella misma contó muchísimas veces que Sergio no era el primer hombre en su vida, y durante la relación de ambos, ella siempre era la que andaba de buscona, exteriorizando su apetito sexual y comentando cómo se comían los calzones. Y ahora decía que su ex marido le daba asco, pues que bien lo disimulaba. Decía también que Mari y yo habíamos contribuido a que ella, Aline, anduviera con él, nada más alejado de la verdad. Y aquí es muy importante señalar, es Aline quien le quita el marido a Mari, quien lo trataba de reconquistar para salvar su matrimonio. Y yo, que lo amaba en secreto, seguramente iba a querer que Aline o cualquiera otra anduviera con él. En su libro, Aline dice que le confesé que estaba enamorada de Sergio. Es cierto, lo hice por confiada e imprudente, pero por ningún motivo para que ella se fijara en él. Por el contrario, para ver si así dejaba de andar de resbalosa y nalgapronta con él. Pero no cuenta con que yo le advertí que Sergio era celoso y mujeriego, y por lo tanto, que tuviera cuidado y no se enamorara de él. Pero lejos de hacerme caso, fue ella quien se le declaró. Era indignante que contestara tanta estupidez. Decía que yo la había contactado fuera de la XCW, siendo que su mamá y Sergio habían laborado en una misma empresa como locutores. Aunque Aline en su libro hace creer que ni lo conocían. Su madre, como locutora de radio de los ochentas, no sabía quién era Sergio Andrade. Y Aline, que decía que su disco favorito era Juguemos a Cantar, ¿no sabía quién era él? También afirmaba que nunca había recibido un centavo de lo que trabajó. Eso es no tener vergüenza. Yo sé que su ex marido pagó todos sus impuestos y le entregó los pagos de sus escasas actuaciones cobradas, conseguidas como condición por contratarme a mí. Traía tarjetas de crédito que Sergio pagaba, y efectivo, aparte del dinero dado por su ex marido, y que en ese momento era una cantidad equivalente a 300 mil dólares. Mentiras y más mentiras. Y para colmo, usaba mi nombre e incluso mi imagen en la portada de su libro para llamar la atención. Para ser famosa. Otra vez se colgaba de mí. Era demasiado. Mi nombre era utilizado en prácticamente todas las páginas. Y los comentarios de Patricia Chapoy, inventora de esta infamia en mi contra. Ay no. El cinismo era tanto. Era tan clara la campaña de desprestigio que hacían con programas como El ojo del huracán, y otros dedicados a promover el libro de Aline, que ahora sí salía vestida como gente decente, pretendiendo parecerlo cuando su gusto era andar vestida de tigresa, como en las fotos que salían de ella en las discotecas enseñando sus pechos de silicón. ¿A quién quería engañar? ¿Al público? Ya lo estaba logrando. ¡Gracias! Gracias.